Me dispongo a elaborar la receta del amor. Tres ingredientes básicos son querer, ayudar y respetar. Todos ellos con un toque de locura y añadir por encima el verbo llorar. En la sartén la pongo para quitar el orgullo que es lo que engorda. Lo mezclo con sinceridad y me sale una mezcla fabulosa, pero aún no he terminado. ¿Tendrán romanticismo? Bajaré a comprarlo. Me contaron que de eso ya no había, que se acabó con esta sociedad fría. Pedí entonces un poco de sentimiento, pero de eso poca gente tenía. Miré en el armario, me quedaba un poco de sonrisa. La fui echando mientras pelaba trozos de alegría y una vez todo mezclado lo introdujé en el horno. Lo saqué con cuidado y tu nombre salió grabado.